La mejor manera de predecir el futuro es crearlo y cambiar el mundo. Aquí en AbbVie estamos inventando las medicinas del futuro para así crear mañanas más saludables y felices. Mientras hacemos las medicinas que ayudan a las personas ahora mismo. Porque ese es el presente en el que queremos vivir y ese es el futuro que todos queremos ver. AbbVie. Aquí. Ahora. En Bristol-Myersquip llevamos más de 50 años ayudando a nuestros pacientes en Puerto Rico a prevalecer sobre enfermedades graves. Ustedes son nuestra inspiración y hoy reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando medicamentos y tecnologías por muchos años más. Porque a todo lo que hacemos le damos un toque humano. Gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP, nuestra redacción. Estamos complacidos de llevar a ustedes información vital en materia de salud, de ciencia. Recuerden que toda esta información la pueden consultar en www.medicinaysaludpública.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales en Facebook. Estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram también nos encuentra como revista NSP. Hoy para hablar de un tema muy importante, un evento muy importante y trascendental para Puerto Rico, que es el Reuma Expo 2021. Justamente para favorecer a todos los pacientes con enfermedades reumáticas y vamos a hablar justamente con la persona que preside la Fundación de Enfermedades Reumáticas en Puerto Rico. La directora ejecutiva en este caso, que es la señora Grisel Lugo. Ella nos acompaña hoy para hablar y profundizar un poco más sobre Reuma Expo 2021. Bienvenida, Grisel AMP. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad. Aquí estamos, camino a Reuma Expo. Claro que sí. Bueno, hablemos justamente de Reuma Expo. ¿Qué es? Para que la gente pues tenga una idea de qué va a encontrar, cuál es el itinerario, el cronograma que se va a seguir en Reuma Expo y pues la importancia que tiene. Pues mañana de 10 de la mañana a 12 del mediodía y nuevamente de 2 a 4 de la tarde vamos a estar transmitiendo Reuma Expo Internacional 2021 edición digital. Por segunda vez estamos haciendo un evento digital debido obviamente a las razones de la pandemia. Vamos a tener una transmisión que va a incluir cápsulas educativas para los pacientes, testimonios de pacientes, pero la parte más importante es una mesa de expertos que va a contestar preguntas sobre las condiciones reumáticas a los pacientes y participantes que se unen a la transmisión en modo interactivo, o sea, en vivo. Y queremos que muchas personas se unan a esta transmisión que va a ser en esta ocasión por Facebook Live, por YouTube Live, de Fundación Fer, pero también de Medicina y Salud Pública en todas sus plataformas y redes sociales que nos apoyan y el año pasado nos apoyaron también. Pero también este año tenemos adicional a eso una transmisión radial. Vamos a estar también por radio en Radio Isla 1320 AM y todas sus plataformas digitales. Así es que no hay excusa para que todas las personas puedan unirse a esta transmisión durante este horario que me parece que van a encontrar mucha información y van a poder hacer esas preguntas que se les quedan durante la consulta, durante el tiempo que después luego recapacitan en lo que dice el médico. Pues esta es la oportunidad. Bueno, ustedes ya tuvieron una experiencia anterior con un evento de esta naturaleza virtual. ¿Cómo les fue esa primera vez? Digamos, ¿cuál fue el resultado? ¿Y qué esperan en esta oportunidad de esta versión? Pues mira, el año pasado, como nosotros decíamos que era un experimento piloto, no sabíamos en realidad qué iba a pasar. Y para una nota anecdótica, ese mismo día cruzó una tormenta encima de Puerto Rico y estábamos muy, pero muy preocupados porque a veces se nos caía un poco la transmisión. Estábamos bien, había mucha intensidad. Con todo eso, al final del día, después de esas cuatro horas de transmisión, en aquel momento fueron ininterrumpidas o, ¿verdad? Se puede decir ininterrumpidas, pero sí hubo esas interrupciones fuera a causa completamente ajena a nuestra voluntad. Pero fue increíble porque cuando cerramos la información, cerramos el evento, llegamos a más de 100.000 personas. Y eso pues obviamente nos llenó de mucha, pero mucha satisfacción y nos animó a que este año lleguemos a ese número y quizás sobrepasemos porque hemos hecho todo lo posible para que esta información se propague y que las personas sepan lo que va a pasar mañana. Así es que exhortamos a todas las personas, a todas las personas, pacientes reumáticos, pero también a toda la comunidad porque puede haber información para la comunidad en general. Así es que les exhortamos que se unan a nosotros a las 10 de la mañana para que vean a ReumaExo 2021. Perfecto. El año pasado quizás, ¿cómo fue, digamos, el resultado, la respuesta que tuvo la gente con el evento, que le comentaron, digamos, qué inquietudes importantes surgieron también de las personas que estaban allí participando, de los pacientes? ¿Cuáles eran las principales cosas que quieren saber ellos de la mano de los profesionales? Pues mira, las preguntas eran muy variadas y muy interesantes porque los pacientes siempre tienen estas preocupaciones con sus medicamentos, con la manera de cómo ellos van a seguir su tratamiento, pero hay una cosa sumamente importante que el año pasado a lo mejor no fue tan prevalente, pero que este año sí, y vamos a tener una participación muy, vamos a dirigirnos hacia esa población que tiene preocupación, por ejemplo, con los medicamentos y la vacuna del COVID-19. Muchas personas tienen dudas de cómo utilizar sus medicamentos antes o después de la vacunación, tienen todavía dudas de si se vacunan o no. Así es que esas personas que tienen esas preguntas y que en el año pasado las preguntas eran ¿qué puedo hacer para protegerme del COVID? Porque muchas de esas preguntas surgieron todavía, aunque nosotros, la pandemia no ha terminado, estamos quizá ya en las postrimerías, pero todavía tenemos que tener esas precauciones y ese protocolo. Y los pacientes reumáticos, que es una población que tiene una vulnerabilidad mayor, pues tienen esas dudas y esas preocupaciones y eso también se va a contestar durante toda la transmisión. Así es que si tienen de ese tipo de preguntas, están bienvenidas a la mesa. Hablemos un poco de los profesionales que van a participar en esta oportunidad, quiénes son los médicos que van a resolver las inquietudes, pues la participación de los expertos, ¿no? En esta ocasión. Pues mira, nosotros hemos dividido el evento en dos segmentos, uno en la mañana y uno en la tarde, y cada uno de esos espacios de una hora tienen diferentes profesionales sentados en la mesa. En la mañana tenemos artritis reumatoidea y artritis juvenil, vamos a tener al doctor Ramón Ortega y a la doctora Elibet Zambrana Flores, que es reumatóloga pediátrica, atendiendo a esa población. También va a estar un paciente, el señor William Borges. Estas tres personas son miembros de la junta directiva de FER. El presidente, el doctor Oscar Soto Raíces, sirve como moderador durante todo el evento, así es que él va a estar en la mesa todo el tiempo. Además de ello, durante el día podemos tener también al doctor Ricardo Gago, presidente de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico. Tenemos a la doctora Paloma Alejandro, reumatóloga, y también tendremos una nutricionista, la licenciada Liliana Figueroa, que va a hacer esta aportación especial de manera doble, porque ella es paciente de lupus, pero también es nutricionista, y ha tenido muchísima intuición en nuestros eventos para orientar a los pacientes con relación a cómo la manera que uno come puede afectar estas condiciones. Tenemos invitados de Estados Unidos, el doctor Daniel Hernández, representando a Global Health and Living Foundation, y al doctor Guillermo Valenzuela, desde Florida, reumatólogo prominente en el estado de Florida, en Estados Unidos. Tenemos a la doctora Noamí Varela Rosario, la doctora Amarí Pérez, y en la tarde al doctor Rodolfo Concepción, y a la doctora Vilmania Mambrú, psicóloga. Todos estos nombres que acabo de mencionar son miembros de la junta directiva de FED, y están cada uno de ellos en su ámbito muy, muy prestigioso, personas que tienen muchísima experiencia, años de experiencia en reumatología, así es que los consideramos expertos en la materia, y es un privilegio trabajar con todos ellos, así es que van a poder tener esa oportunidad de dirigirse a ellos directamente. Ok, desde su punto de vista, Grisel, ¿cuál es la importancia que tiene esta clase de eventos, tanto para los pacientes, pues el trabajo que ustedes realizan constantemente con ellos, la relación médico-paciente, con las familias también de los pacientes, y pues hablar un poquito también del trabajo que ustedes hacen como fundación, con ellos normalmente, aparte del evento. La Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, que desde 2009, su misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Esa palabra aportar encierra, educación, apoderamiento, y atender esas necesidades que tienen los pacientes que quizá el reumatólogo, como dije previamente, en esa consulta no puede atender. Pues esa es nuestra misión, atender esas necesidades, dirigirlos, enseñarles cómo es que pueden manejar su condición. El evento tiene ese propósito, educar, educar a los pacientes. Nuestra misión, como ya les dije, es que estas personas y toda la comunidad sean conscientes de que estas condiciones, que son hasta más de 200 condiciones, tengan visibilidad, que se sepa que existen, que hay condiciones, por ejemplo, como la fibromialgia, que se le llama la enfermedad invisible, porque no presenta unos síntomas visibles, pero las personas padecen un dolor crónico terrible, se conozcan, y que las personas que no tienen las condiciones sepan que estas personas, que son los pacientes, tienen unas necesidades que tenemos que respetar y que tenemos que atender. Así es que, en realidad, es empoderar al paciente para que tengan esa voz y conozcan sobre su condición y puedan manejarla mejor. ¿Cuántos pacientes, Grisel, tienen ustedes más o menos atendiendo en la fundación, un promedio? Quizás, ¿cuántas personas se benefician actualmente de la fundación? Bueno, mira, la fundación no tiene miembros. La fundación, nosotros tenemos seguidores en las redes sociales, seguidores en nuestra página web, pero, en realidad, nosotros no tenemos un conteo específico de las personas que atendemos. Sencillamente, se podría decir que, pues, un promedio de mil personas al año a lo mejor accesan a nuestra página y se comunican con nosotros de diferentes maneras, pero, en realidad, está abierta a todo el que quiera participar como voluntario, como, por cualquier necesidad que venga y tocar nuestra puerta para que nosotros le podamos ayudar. Grisel, hablando justamente de los retos, quería preguntarle, pues, los retos que tienen ahora como fundación, además, pues, de esta clase de eventos que realizan de Reuma Expo, hay otros quizás actividades que ustedes quieran realizar y qué retos se vienen también para mejorar esa atención a los pacientes. Bueno, ahora mismo, los retos más, diría yo, inmediatos es tener la capacidad para poder hacer reuniones presenciales porque, definitivamente, la tecnología es maravillosa, pero el tener las personas ahí junto con los profesionales y con nosotros es una experiencia que no se puede sustituir. Sin embargo, sí, nosotros siempre tenemos la puerta abierta para eventos de educación, para eventos que puedan servir de vehículo, de herramienta, de voz para estos pacientes. Muchas personas nos llaman porque tienen necesidad de conseguir un reumatólogo, los dirigimos a que busquen esta ayuda en su área, en su pueblo, aquí en Puerto Rico. Así es que esos retos siempre están ahí, pero no nos impiden continuar con nuestro interés en apoyar a estos pacientes. Así es que actividades para este próximo, para este mismo año, pues, obviamente, ahora, una vez que terminemos este evento que, pues, esto parece como que es un ratito de cuatro horas, pero llevamos más de seis meses planificando y buscando todas estas personas para que estén y como ideas. Así es que en realidad, una vez que terminemos este evento, pues, ya nos sentaremos nuevamente en la Junta Directiva para determinar qué vamos a hacer el resto del año siempre enfocados en la educación y en la defensa del paciente. Además, la logística, imagino que ha sido compleja también para organizarla y para que todo salga perfecto porque esta virtualidad, pues, es algo nuevo para todos, es algo que toma por sorpresa a muchas personas y sobre todo hay que, pues, acudir a la tecnología para poder desarrollar esta clase de eventos tan importantes. Bueno, siempre, siempre, disculpa, y siempre tratando, siempre siguiendo en este caso en particular porque el evento es virtual pero sí vamos a reunir un grupo de personas en algún sitio presencial y siempre cuidando que este año, pues, ese es otro de los retos, el protocolo de todo lo que conlleva tener las facilidades listas y a prueba de la situación del COVID-19. Así que también eso además añade un estrés adicional a lo que estamos haciendo. Es bastante tensionante, claro que sí, porque usted lo mencionó hace un momento, la pandemia no se ha ido, aún hay que adecuar muchas circunstancias, situaciones, momentos, y pues los eventos no escapan a eso, los eventos virtuales son, digamos que, el común denominador por estos días y sobre todo en el área médica. Son muchas las fundaciones y los profesionales de la salud que han tenido que recurrir a la tecnología para hacer sus eventos, para dar continuidad a ellos. Grisel, quisiera también que aprovecháramos este momento para hacer la invitación formal, para que todos estén atentos a Reuma Expo Inc. 21. Claro que sí, repito, mañana, desde las 10 de la mañana, de 10 a 12 de la mañana y de 2 a 4, hora de Puerto Rico, para las personas que tienen otra zona de tiempo, hora de Puerto Rico que es la misma hora de Miami, de 10 a 12 y de 2 a 4 a través de las plataformas de Fundación Fer, Facebook Live y YouTube Live, Medicina y Salud Pública, también, todas sus plataformas incluyendo Facebook y YouTube y Radio Isla 1320 AM que es por radio, radio convencional, pero también a través de Radio Isla.TV y Radio Isla Facebook Live. Así es que sintonicen nuestras plataformas para que puedan orientarse, para que hagan sus preguntas. Este año el protagonista, queremos que el protagonista de Reuma Expo Internacional 2021 sea el paciente. Así es que tienen que tener listas todas esas preguntas y vamos a hacer todo lo posible por contestar las más que podamos. Perfecto, bueno, ahí está entonces la invitación Reuma Expo 2021, un evento muy importante, fundamental para todos los pacientes en enfermedades reumáticas y que está a cargo justamente de la Fundación de Enfermedades Reumáticas de Puerto Rico y nos acompañó Grisel Lugo, quien es la directora ejecutiva de esta fundación tan importante y bueno, le agradecemos también que haya estado con nosotros, Grisel, gracias por aportar, por supuesto, como siempre, a la calidad de vida de estos pacientes y pues siempre asistir a nuestro llamado aquí en la revista Medicina y Salud Pública, gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad y que pasen buenas tardes y nos vemos mañana. Claro que sí, ya estaremos muy pendientes de Reuma Expo 2021 y bueno, luego de hablar justamente de la fundación que está a cargo de este importante evento, vamos a darle paso a nuestra compañera Grenda Rivera, quien está con el doctor Luis Cumis, quien es especialista en el manejo del dolor, que nos hablará también sobre el manejo del dolor en pacientes con artritis reumatónica. Adelante, Grenda. Muchas gracias al colega y gracias a ustedes por seguir conectados con nosotros la revista Medicina y Salud Pública. Continuamos la conversación sobre enfermedades reumáticas. Ya han escuchado que se estiman que hay sobre 200, 250 de estas condiciones y la mayoría de ellas están vinculadas a el aparato locomotor del cuerpo, a nuestro sistema músculo esqueletal, es decir, que afectan huesos, músculos, ligamentos, tendones. Todo esto implica que el principal síntoma lamentablemente es el dolor. De manera que la conversación ahora va enfocada a cómo manejarlo, cómo aliviar ese dolor mientras se trata la condición que lo puede estar ocasionando. Y la conversación la nutre el doctor Luis Cummins, él es anestesiólogo y además tiene un fellow en esta especialidad que es específicamente el manejo de dolor intervencional. Ya lo tenemos aquí con nosotros. Saludos, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días o buenas tardes. Sí. Un placer estar con ustedes. Gracias. Especialmente le doy la gracia a la Asociación de Reumatología de Puerto Rico por estar con ustedes y aquí a la orden en lo que las pueda ayudar. Sé que nos va a ayudar muchísimo y la conversación debe traer alivio a las personas que padecen algún tipo de enfermedad reumática. Cuando estamos hablando de este tipo de paciente, doctor, ¿podemos estar hablando de dolor agudo y o dolor crónico, el que típicamente les aflige? Básicamente en los pacientes cuando nosotros en la fase de nosotros de manejo de dolor a los pacientes que tienen artritis reumatoidea o osteartritis, usualmente los tratamos de agudo, pero donde hay más daño es en los pacientes que ya tienen dolores crónicos. Claro. Porque el dolor crónico causa serios problemas a nivel central y psicológico, especialmente causando eventualmente una depresión. Así es, lamentablemente así es. Doctor Cummings, ¿nos puede hacer como un breve repaso de la historia del manejo del dolor específicamente para pacientes con condiciones reumáticas? Sí, claro, mira, el desarrollo de las técnicas de manejo de dolor intervencional se remonta para los 1884 y proviene básicamente de lo que era la anestesia regional. Esto fue iniciado ya para aquella época, como dije anteriormente, por un médico llamado Holler y este utilizó ciertas técnicas donde introducía en su cuerpo o en el cuerpo de ciertos pacientes unos medicamentos llamados anestésicos para quitar ese dolor. Y entonces eso se llamaba anestesia regional. Alrededor de ese mismo periodo las inyecciones epidurales con anestésicos locales y varios tipos de bloqueos de nervios estaban tomando auge. Por eso es que ustedes van a escuchar que vamos a llevarlo a que me hagan un bloqueo o que le hagan un bloqueo. Eso no es correcto hoy día para nosotros como intervencionales. Eso era básicamente para cuando se decía anestesia regional en años atrás. Sin embargo, no hasta el 1953 está un médico muy reconocido llamado John Bonica donde alimentó el interés en la medicina del dolor e hizo un trabajo seminal espectacular y por cierto un libro llamado The Management of Pain El manejo del dolor y él comenzó una clínica multidisciplinaria es de las primeras veces donde se empieza a tratar el dolor no como una sola persona sino como un grupo de médicos aliados todos para atacar cada una de las vertientes de lo que es el dolor. Luego fue un Leroy Van Damme otro anestesiólogo bien famoso que en el 54 describieron el enfoque integrativo para el manejo del dolor. Muy bien. Así que como especialistas nuestra especialidad es la disciplina de la medicina dedicada al diagnóstico y tratamiento de trastornos relacionados con el dolor principalmente con la aplicación de técnicas intervencionales ya bien sea para dolores subagudos para dolores crónicos y persistentes. Doctor Cummings quiero hacer un paréntesis para preguntarle ¿Cuál era el inconveniente de la técnica inicial que consistía en anestesiar la zona donde la persona identificaba que tenía dolor? Pues porque antes no se utilizaba o sea antes era cuando había anestesia me explico un paciente usted la van a operar le iban a hacer un procedimiento pues solamente era con anestesia regional en esa área con un medicamento hoy día ya nosotros estamos utilizando unas técnicas mucho más avanzadas y es con el con el uso eventualmente te dejo saber de lo que son los fluoroscopios o procedimientos radiológicos por lo tanto hoy día lo que nosotros hacemos es preciso no es poner una aguja a lo loco como uno dice antes como se sabía hoy día hoy día nosotros preparamos y hacen un plan de trabajo para inyectar en un sitio preciso en el área de dolor excelente ya mismo vamos a entrar entonces en el detalle explicar esas nuevas técnicas pero quiero preguntarle antes cuáles fueron esas primeras enfermedades reumáticas que se trataron con éxito utilizando nuevas técnicas en el manejo del dolor bueno hablamos de los retos cuáles son los primeros en estos pacientes por supuesto bueno pues mira básicamente fueron muchos y múltiples porque los retos que estuvieron presentes en estos pacientes ya que básicamente consistía en experimentación estábamos experimentando imagínate que yo te cogiera vamos a hacer tienes dolor pues vamos a ponerte una inyección en este sitio en un espacio epidural este que medicina pues no teníamos conocimiento que medicamentos no sabíamos la farmacología y por lo tanto introducíamos fármacos en estas cavidades que nunca habían sido tratadas o sea si te quieres que te diga básicamente era experimentación o experimentos de pruebas y errores esos son los retos que tuvimos al principio en los pacientes y nosotros mismos porque muchos de estos médicos ellos eran se utilizaban como pacientes ellos mismos claro además supongo doctor y usted nos aclara un área anestesiada es un área que entonces queda inutilizada y lo que queremos no necesariamente no 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 la palabra inutilizada no 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 creo que sería lo apropiado al revés te mejora porque ya no tienes esa área con dolor si la puedes utilizar por eso es que manejo de dolor intervencional es diferente a una anestesia regional exacto porque de qué manera es diferente porque anestesia suena a adormecimiento es correcto y si tengo entonces un área ya dormida adormecida no la voy a mover y no la voy a utilizar igual pues tengo el ejemplo perfecto un ejemplo hay unos síndromes que se llaman síndrome de facetas las facetas son unas articulaciones que se encuentran aquí en la parte posterior de la columna vertebral donde se articula el proceso articular articular superior e inferior y esa es la faceta hoy día nosotros hacemos esto a través de un equipo especial llamado fluoroscopio por lo tanto yo voy a ver precisamente donde hay una cantidad grande de facetas 40 cuál vamos a usar L2 L3 L3 L4 L4 L5 cuál de ellas pues eso es lo que nosotros hicimos una evaluación primero pero no solamente no es que la inutilicemos yo le voy a quitar el dolor pero tú vas a poder continuar utilizando y aquí moviéndote pero en este caso sin dolor alguno claro y eso es eso es lo que se alcanza ahora ahora con los tratamientos de ahora vamos a ejemplo una cesárea se te puede hacer una cesárea ponerte una anestesia espinal y te bloqueábamos las fibras simpatéticas sensorial y motora hoy día podemos hacer ciertos inyecciones donde en vez de quitar ese motor no 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 y no utilizamos o bloqueamos las fibras de dolor eso es otro ejemplo que el cual te puedo dar hay múltiples formas de nosotros evitar que continúe ese dolor excelente ahora sí doctor entonces si nos puede identificar esas primeras enfermedades reumáticas que lograron tratarse con éxito bueno en realidad las primeras enfermedades reumáticas fueron las dentro de todas las osteoartritis porque para aquella época no sabíamos que habían 250 250 trastornos musculoesqueletales llamados que se llamaban artritis pero básicamente fueron las osteoartritis donde son cambios degenerativos cambios mecánicos y que se empezó a hacer ahí ahí se empezaron a hacer inyecciones en el canal espinal pero no solamente a través de de las láminas sino a través no solamente a través de esta lámina déjame ponerte aquí sino a través de los forámenes pero otras técnicas más sofisticadas pero ya esto pues entonces también sabíamos cómo hacer sacroiliacas tú sabes sacroiliacas sabes dónde están el sacro y las ilíacas en el borde de las caderas ese es el ilíaco ahí hay una articulación que estabiliza eso se inyecta también o las rodillas las estamos inyectando a diferencia de antes bueno se hace todavía pero inyectamos rodillas hombros talones para facilitar pero todo eso lo estamos utilizando haciendo hoy con técnicas de ultrasonido y fluoroscopía ok esas técnicas cuán eficientes son en controlar el dolor no sé si lo podemos evaluar a base de porcentaje si se reduce se elimina y por cuánto tiempo la gran mayoría de todas estas técnicas que estamos utilizando y estos procedimientos intervencionales bajo fluoroscopía son básicamente transitorios hay ciertas personas tenemos data donde puede ser desde semanas pero hasta años también como yo les digo usted lo voy a volver a ver tanto y cuánto usted se cuide porque si yo acabo de solucionarle su dolor le digo que no puede estar haciendo doblándose muy fuertemente hacer ejercicios de impacto estar pasando el trimmer estar corriendo estar corriendo el jet ski pues mire si usted lo sigue haciendo va a tener problemas y lo voy a ver nuevamente claro ¿por qué? porque está abusando usando y abusando de ese tipo de articulación que no lo debería estar haciendo y usted me dirá ah pues vamos a operarlo no es que no todo el mundo se opera tampoco no todo el mundo y no todo el mundo se quiere operar y no todo el mundo tiene la condición para estarse operando de las espaldas o sea que hay múltiples factores muy bien doctor en el caso de los pacientes reumáticos cuán importante es que ese reumatólogo sea un aliado en este proceso o básicamente reformulando la pregunta si para lograr mayor eficiencia o éxito en el tratamiento deben trabajar de forma conjunta ¿verdad? paciente con su reumatólogo y usted como un especialista en manejo de dolor internacional nosotros somos siempre hemos sido aliados de los reumatólogos y de los demás médicos que manejan el dolor como te dije inicié la conversación y como hizo Bonica esto es interdisciplinario gran número de nuestros pacientes son referidos por lo menos en mi caso aquí en Ponce son referidos por los reumatólogos ellos usualmente nos los envían con una nota indicándonos que además de su artritis reumatoide pues que tienen otra condición ellos el reumatólogo va a manejar su condición inflamatoria que todos conocemos debe estar estable y eso no puede fallar sin embargo a ese paciente nos lo envían también porque además de ese proceso inflamatorio tiene ahora un dolor en la cadera tiene un dolor en las facetas tiene un dolor en los discos tiene fracturas de vértebra pues nosotros nos encargamos de manejar esa área y luego que ellos como nos lo refieren nos envían un referido ya nosotros sabemos qué hacer porque también nos los envían con su EMARAY nos los envían con pruebas de electromiografía y si no lo hacen pues nosotros lo hacemos preparamos ese paciente para nosotros poder hacerle este tipo de procedimiento entiendo la importancia del referido porque entonces ya el paciente llega con una información que le resulta muy valiosa a usted para determinar el paso el tratamiento que sería idóneo para esa persona es correcto no solamente termina ahí cuando yo hago el procedimiento luego yo envío una nota notificándole al reumatólogo lo que se le hizo claro el porciento de mejoría y este paciente se le devuelve al reumatólogo o sea el paciente es del reumatólogo no es de nosotros nosotros somos consultores en el caso de este que el ejemplo que le acabo de dar muy bien doctor me gustaría entonces ahora sí puntualizar las opciones de tratamiento quizás las que más utiliza y su efectividad para manejar dolor en pacientes reumáticos bueno usted sí yo sé que comenzó comenzó explicando varias ya nos adelantó varias de las opciones de tratamiento pero quizás entonces las más frecuentes o los procedimientos esas intervenciones que realiza con más frecuencia y la efectividad que observan los pacientes pues podemos hablar de cómo cómo fueron evolucionando por supuesto ok pues para mí en mi caso y quiero abonar en esto que la evolución más importante ha sido en realidad los fármacos los que son los famosos D-MARTS son los disease modified antipatía fibromatic drugs o los biológicos esto para mí ha sido espectacular estos biológicos ayudan a bloquear el proceso inflamatorio que ocurre en estos pacientes este de artritis reumatoide y hay una cantidad grande que eso no existía anteriormente como son bloqueadores de interleuquina 6 y 1 como son que bloquean las células las T las células D este el TNF tumor necrotizing factor este todas esas citoquinas o células inflamatorias pueden ser bloqueadas luego que eso está y lo tenemos controlado viene entonces el dolor que nosotros manejamos que son los de diferentes dolores de espalda o diferentes articulaciones y estos son los que nosotros hacemos bajo fluoroscopía ah entiendo déjeme ver si le estoy siguiendo bien está hablando de manejo de dolor en distintas fases exactamente a través del mediante el fármaco que con el que se comienza a manejar o aliviar ese dolor y entonces luego viene la intervención entremedio puede haber lo que se llaman las terapias terapias físicas terapias alternativas de nada de eso funcionan entonces entramos nosotros y ahí quiere ser con estas técnicas que son de fluoroscopía estamos utilizando hoy día ultrasonido para estar preciso en la articulación todo esto se hacía antes yo hice esto sin fluoroscopía y sin ultrasonido pero lo que se llama el éxito o lo que se llama en inglés success rate no es el mismo aquí yo con un equipo de fluoroscopía yo puedo tener hasta un 98% de success rate o de éxito mientras cuando lo hacíamos este manual lo que le decíamos anatómico ahora le dicen blind o ciego porque está ciego donde usted va a poner eso allá adentro no sabemos exacto pues si era siempre había mucho menos de éxito pero ahora se ve no ahora lo vemos preciso una pena que no puede enseñarte el equipo que te invito para venir para que vean como nosotros podemos hacer este tipo de intervención sumamente segura exitosa que bueno que bueno entonces en ese sentido ya nos va explicando la evolución de los tratamientos para estos pacientes y en la medida en que surgen más tratamientos supongo que va aumentando el alivio y van disminuyendo los efectos secundarios es correcto en esa parte porque tenemos más éxito estoy pensando en el efecto en los pacientes pero te voy más lejos antes esto es como en los 1990 empiezan a aparecer otro tipo de técnicas nuevas como son lo que se llaman las quifoplastías estos son unos catéteres que nosotros utilizamos para introducirlos en aquellas condiciones que se llaman fracturas de vértebras la vértebra se rompe ya bien sea por osteoporosis esto ocurre mucho en los pacientes que tienen artritis reumatoidea ¿por qué? porque ellos usan esteroides y el esteroide causa osteoporosis y la osteoporosis es una fractura de la vértebra per se ahora estamos utilizando ese tipo de técnicas que son equipos especializados donde le introducimos un balón luego de ese balón lo retiramos y luego que retiramos introducimos el balón lo retiramos le introducimos un cemento especial que se llama metilmetacridato y ahí con ese cemento nosotros estabilizamos esa vértebra algo más sofisticado todavía claro también tenemos lo que se llama ultrasonido ultrasonido no radiofrecuencia donde a través de unos catéteres especiales aplicamos un calor y te causamos una neuroablación neuroablación quiere ser destrucción del nervio por aproximadamente 14 a 16 meses y ese nervio que es el que conduce el dolor no lo conduce por lo tanto no tiene el dolor eso es otra de las técnicas nuevas que estamos utilizando se usa criohablación criohablación también es el uso en vez de calor frío frío si usted te fija tenemos múltiples opciones que realmente hace 25 o 30 años no existían así es doctor Cummins y le pregunto sobre los opioides dentro de los medicamentos que se utilizan para también aliviar dolor donde ubican los opioides hoy día se siguen utilizando en qué momento se consideran adecuados me alegro que me hagas esa pregunta porque hoy día como es de conocimiento de todos el uso de opioides se ha ido reevaluando y se ha visto que no es lo que nos dijeron en los 90s el uso de opioides en pacientes con artritis no se recomienda escucha como primera línea de tratamiento primero vamos a usar los no esteroidales vamos a seguir usando los dimarts vamos a usar el acetaminofén vamos a usar las terapias todos esos los medicamentos que se utilizan primero qué pasa hay un estudio espectacular que hizo Samuel Whittle de australiano donde hizo un registro de Cochrane el registro de Cochrane es que te cogen como múltiples estudios no es uno 11 estudios una cantidad y los van evaluando uno a uno y de ahí sacan unas recomendaciones que se sacó de ese estudio que hizo Samuel Whittle por cierto está citado de múltiples casi todo lo que pude estar leyendo estaba citado y es que dice que está basado los resultados de este estudio solamente mejora el dolor por menos de seis semanas o sea tú no debes no te debes estar dando opiasio por más de seis semanas exacto ¿por qué? porque si tú te acuerdas esos pacientes que tienen son mayores y el efecto que tienen los pacientes mayores no es muy bueno desarrolla muchos efectos secundarios como son la constipación te marea tienes picor tienes náuseas vómitos pues todo eso pues es secundario a estos opiáceos pero el problema mayor es que el uso de opiáceos fuertes como son la oxicodona y la morfina desarrolla la dependencia exacto exacto tolerancia y eventualmente adicción no sé si tienen conocimiento adicción y tolerancia química ya no es lo mismo por eso decimos ¿cómo se dice? no adicción tolerancia química que es un daño en sí al sistema mesolítmico es un brain disease que se trata básicamente como una diabetes como una hipertensión como cualquier otra de estas enfermedades entiendo la verdad doctor es que en resumen que esto me gustaría que quedara claro el uso de opiáceos no es la primera línea de tratamiento y si si se puede usar porque no todo el mundo responde a estos medicamentos anteriores como te dije este es por seis semanas aproximadamente para evitar lo que es la dependencia química y su eliminación debe ser bajo supervisión médica correcto porque entiendo que es delicado que eso debe ser un proceso gradual exactamente lo que tú lo que tú lo que le llamamos es el destete en inglés se llama tapering down eso se debe hacer sumamente lento básicamente hay unas unos números que debe ser aproximadamente un 10% de la dosis total que se puede bajar en la semana así que si usted está en 100 miligramos a la semana de una morfina o psicodona el 10% pues usted le baja 10 lo deja en 90 exacto porque si usted lo baja súbitamente va a causar efectos serios lo que se llama el destete o lo que se llama este bueno ese efecto de retirada de retirada de retirada correcto que se llama el destete eso puede ser bien dañido definitivamente cuál usted diría o cuáles usted diría doctor Cummins que han sido los principales logros de la medicina de dolor en estos pacientes de condiciones reumáticas bueno yo yo ha sido brindarle otra opción mínimamente invasiva y altamente precisa a estos pacientes con dolores crónicos no quieren cooperarse todavía ¿verdad? pueden actividad continuar haciendo sus actividades del diario vivir y también pueden compartir con sus familiares además lo que evita es la depresión por el dolor crónico así que yo entiendo que esto ha sido muy beneficioso que bien usted ha mencionado varios elementos y los quiero repasar y puntualizar sobre ellos porque pues el dolor el dolor ciertamente en unos momentos es importante nos envía un mensaje es una alarma del cuerpo y nos puede llevar entonces a que nos examinemos e identifiquemos algún problema que desconocíamos pero no queremos que ese dolor llegue a ser incapacitante y me parece que esa es una de las principales preocupaciones y quejas de los pacientes que por distintas razones padecen de dolor crónico y es que sienten que su vida se detiene se paraliza así que entiendo que con su práctica y estas nuevas técnicas el objetivo principal es que esa persona siga siendo funcional es correcto y pues que se sienta aliviada pero que pueda seguir siendo funcional y que que procure llevar su vida y realizar todas sus actividades de manera regular corriente como como tú bien dijiste el dolor es un mecanismo de defensa del cuerpo pero en la fase aguda el dolor agudo es el que nos defiende a nosotros de hacernos daño un ejemplo te vas a quemar ¿verdad? que esto va a ser rápido saca la mano eso es para proteger este cuerpo sin embargo cuando estas estructuras o pathway que se llaman se empiezan a dañar y se vuelve un dolor crónico persistente como es el herpes zóster es un dolor exquisito si te da y se vuelve crónico lo que es la neuralgia del trigémino lo que son las radiculopatías pues si se vuelven crónicas entonces nos hacen un daño a nivel central y ya esto está aprobado o sea a nivel central con los nuevos MRI funcionales han demostrado que si hay daño a nivel del sistema nervioso central y esto causa eventualmente pues la depresión como te dije disminuye la funcionalidad hay trastornos fisiológicos uno se vuelve de mal humor no puede compartir con la familia y eventualmente hasta el suicidio exactamente eso puede ocurrir y obviamente no se descansa bien y cuando no hay descanso bueno todo todo lo que usted ha mencionado se exacerba la persona se torna bien irritable y también pues deprimida de igual manera y no no la capacidad de funcionar de pensar también se ve comprometida doctor Cummins ¿cuál sería su principal exhortación a pacientes de condiciones reumáticas en general pero quizás aquí puntualizando en artritis los que padecen artritis y también lupus que es otra de las condiciones reumáticas que vemos con frecuencia independiente mi exhortación independientemente que tengas artritis lupus o artritis es que busques ayuda busques ayuda a través de su reumatólogo mantente educado de tu condición crónica incluyendo los factores agravantes las comidas ustedes saben que hay comidas que son inflamatorias eso antes no se sabía mucho el cigarrillo el cigarrillo puede inducir si tú tuvieras artritis reumatoidea y estás estable el estar simplemente con el con el cigarrillo cerca te puede inducir a que haya una respuesta inmunológica inflamatoria el estrés así que mantenernos educados y evitar esos factores agravantes tercero seguir el régimen de medicamentos recetados ya que no son los mismos desde cada arterial anteriores hay que llevar un régimen preciso y si el médico reumatólogo le dice a usted que se los tiene que tomar a las 8 de la mañana usted tómenselo a las 8 de la mañana y luego el próximo a tal hora o si no en semanal como son varios de ellos que en la semana pues se lo toman no lo pueden saltar porque bajan los niveles de esos medicamentos y no están y no están haciendo efecto claro también este ejercicio pero estos ejercicios no deben ser de impacto claro porque si sigue y quiere ponerte a correr pues mire váyase mejor a caminar rápidamente no váyase a hacer ejercicios de yoga estiramiento este ejercicio de relajación y por último que pues este si no puede y nada de esto le mejora pues que termine entonces con un médico de manejo de dolor intervencional como somos nosotros claro pero las anteriores no descartan acudir a un México no claro pero exactamente debe todo el conjunto de exactamente de cosas desde el tratamiento con el reumatólogo esas modificaciones en estilo de vida y la asistencia del médico como usted especialista en manejo de dolor intervencional es lo que entonces debe llevar a una salud óptima y una mejor calidad de vida que eso es lo que buscamos así es doctor Cummings muchas gracias por sus aportaciones yo sé que ha atendido muchas de las inquietudes de las personas que conectan aquí con la revista medicina y salud pública y recuerdo que usted está ubicado en Ponce entiendo que en Ponce específicamente hay un centro de manejo de dolor correcto bueno sí yo tengo un centro de manejo de dolor que en nuestra clínica este hacemos los procedimientos en diferentes lo hacemos en el hospital de Damas los procedimientos mi oficina se encuentra en la torre médica del hospital San Lucas o sea que puedo tengo las dos opciones además que tenemos en nuestras oficinas como muchos de los manejos de dolor quiero que esto sea un anuncio para todos los que manejamos dolor que tenemos equipo de fluoroscopilia trasomido en nuestras salas de operación en nuestra oficina tenemos equipo de resucitación tenemos medicamentos bueno hacemos muchos procedimientos que anteriormente había que llevarlo a hospital hoy día no se hacen y eso pues mejora el sistema de salud de Puerto Rico porque los gastos son menores también y a los pacientes pues les agrada mucho más aquí en la oficina excelente claro que sí entonces se tiene la sensación de que esto es porque cuando se habla de una intervención pues suenan se activan unas alarmas en el cuerpo pero si es algo que se puede hacer en la misma oficina médica bueno pues como que produce alivio y resulta en menos preocupaciones para los pacientes es correcto es como le decimos son mínimamente invasivos son ambulatorios mínimamente invasivos excelentes que tenemos que bueno bueno pues gracias por aportar datos historia y sobre todo esperanza a los pacientes de condiciones reumáticas pero en general a las personas que padecen de dolor crónico doctor Luis Cumis nuevamente gracias que esté bien y que esté en salud muchas gracias como mi amable te iba a decir algo importante claro adelante estamos en el siglo 21 ok y no hay la necesidad de vivir con esta carga del dolor por el resto de sus vidas así que ese es un mito de que usted va a tener dolor por el resto de su vida no diría en el siglo 21 eso no es lo correcto así que lo exhorto a todos a que vayan los diferentes médicos para que tracen y manejen su dolor de la forma que sea más beneficiosa para este paciente y muchas gracias muchas gracias a usted doctor Cumis por ese mensaje final es cierto no hay que resignarse a vivir con dolor hay opciones así que a ustedes amigos de la revista medicina y salud pública gracias por conectar con nosotros yo sé que esta conversación ha sido muy ha sido una conversación muy especial porque además de información médica científica como les comenté yo sé que trae esperanza a muchas personas eso es lo que queremos ya saben le dan like y le dan share que estén bien que estén en salud hasta la próxima la mejor manera de predecir el futuro es crearlo y cambiar el mundo aquí en Advi estamos inventando las medicinas del futuro para así crear mañanas más saludables y felices mientras hacemos las medicinas que ayudan a las personas ahora mismo porque ese es el presente en el que queremos vivir y ese es el futuro que todos queremos ver Advi aquí ahora en Bistoll Myers Quip llevamos más de 50 años ayudando a nuestros pacientes en Puerto Rico a prevalecer sobre enfermedades graves ustedes son nuestra inspiración y hoy reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando medicamentos y tecnologías por muchos años más porque a todo lo que hacemos le damos un toque humano para que nos acompañe que nos acompañe y nos acompañe en el futuro y en el futuro y en el futuro Gracias.